Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Jesús dijo a la gente Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el último día Está escrito en el libro de los profetas Todos serán instruidos por Dios Todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza viene a mí Nadie ha visto nunca al Padre sino el que viene de Dios Solo Él ha visto al Padre Les aseguro que el que cree tiene vida eterna Yo soy el pan de vida Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron Pero este es el pan que desciende del cielo para que aquel que lo coma no muera Yo soy el pan vivo bajado del cielo El que coma de este pan vivirá eternamente Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Queridos hermanos Tan fácil es ¿Verdad? El hecho de comer el pan Y beber el pan y beber el cáliz La sangre del Señor Eso es lo que el Señor nos está ofreciendo Son lenguajes muy antropológicos Elementos esenciales y fundamentales Y sin beber el agua Más aún el agua Dicen que forma parte esencial de nuestra vida Nosotros Dicen que tenemos mucha agua No sé si era 80% No sé cuánto por ciento de agua en nuestro cuerpo ¿Verdad? Entonces quiere decir que eso es esencial y fundamental ¿Verdad? Y por eso el Señor Mirá como elige Porque estos son los signos Nosotros estamos aquí en el Evangelio de Juan Juan es uno de los evangelistas que utiliza La simbología Pero de una manera maravillosa Todo a través de los símbolos Nos va narrando y nos va diciendo En la medida en que nosotros podamos entender estos símbolos También entendemos el mensaje de salvación Ahora Hay que ir hacia Jesús Porque esto es esencial Ir hacia Jesús Pero este signo del comer su cuerpo De tomar su sangre Nos está indicando en el fondo En el fondo que nosotros vamos hacia Jesús Porque el englutir Tiene que hacer parte de nuestra vida El comer Por eso le estaba diciendo Son signos maravillosos Bien, bien antropológicos Que nos hace entender que Dios Tiene que hacer parte de nuestra vida Y de nuestra existencia Y es por eso que en este comer Y en este beber El cuerpo y la sangre de Jesús Quiere decir que nosotros Nos ponemos después en esta actitud De escucha Esta es la actitud esencial Esta actitud de querer aprender Creer Como ya dijimos Entonces que es un aferrarse Entonces no es solamente un comer No es el comer El englutir Estos son signos Que nos está diciendo Es aceptar Un modo de vivir Que nos propone el Señor Aceptar un modo de vivir Esta es la forma Como ustedes tienen que vivir Esta es la forma Como ustedes tienen que comprometerse Si no lo atrae el Padre Que me envió ¿Verdad? Nadie puede venir a mí Si no lo atrae el Padre Primera cosita Entonces quiere decir Que nuestro punto de referencia Será siempre eso El alimentarnos de Cristo El alimentarnos De los valores De los principios De su Evangelio En síntesis Este es el Evangelio De Jesucristo Este es el Evangelio Que nos trae La buena noticia Para que nosotros Podamos realizarnos Y después Jesús Justamente agrega Y dice bien Y yo lo resucitaré En el último día ¿Qué quiere decir Queridos amigos Esta resurrección Tantas veces Proclamada Tantas veces Enseñada Y tantas veces Porque la resurrección Pues es La esencia Y el elemento Culmen De la vida Del hombre Todos nosotros Viendo monaje Si nos vamos a iglesia Hacemos nuestra catequesis Rezamos nuestro rosario Nos vamos a misa Hacemos el bien Hacemos caridad Todo eso Todo eso Todo eso Tiene su punto final Y su culmen ¿Dónde? En la resurrección Y la resurrección Significa para nosotros Entonces Queridos hermanos Esta vida nueva La resurrección Significa para nosotros Cuando el Señor dice Yo lo resucitaré En el último día Quiere decir Que nosotros Nos aferramos Totalmente Esencialmente A la vida de Dios Yo lo resucitaré En el último día Quiere decir Que nuestra vida Se transforma Nuestra vida cambia Y esto Somos nosotros Únicamente Que vamos a poder Ir evaluando Somos nosotros Únicamente Que podemos Seguirnos Entre comillas A nosotros mismos A cambiar Y después Ciertamente En tu comunidad Porque siempre Nosotros insistimos 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 Que la vida cristiana La vida Del seguimiento De Jesús Es una vida De comunidad Entonces Por eso Después el Señor Vuelve a insistir Como está escrito Dice en el libro De los profetas Todos Serán instruidos Por Dios Bueno Queridos hermanos Vamos a pedir Esta gracia También al Señor Hoy en este día Estamos en este tiempo Pascual Yo lo resucitaré En el último día Es decir Consecuencia de nuestro Obrar Consecuencia de nuestro Escuchar a Dios Consecuencia de nuestro Compromiso En los valores De honestidad De generosidad De respeto De cariño De amor Que así sea Que así sea Consecuencia de nuestro